Continuamos amigos en Desayunos Informales, 8.52 de la mañana, 17 grados a esta hora en Montevideo. La semana pasada hablábamos sobre las personas que se siguen alimentando en ollas populares en nuestro país, en particular acá en la capital. Vamos a seguir con ese tema, Leo. Sí, hace unos días estuvimos invitados a dos representantes de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas Populares. Hay 300 ollas que atienden a 185.000 personas y los aportes que el Estado realiza a esas ollas se canalizan a través de la ONG Uruguay Adelante. Desde el punto de vista de la Coordinadora, hay críticas a la tarea de Uruguay Adelante. Hoy, para conocer la otra mitad de esta realidad, invitamos a Santiago Pérez, fundador de Uruguay Adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio y por tener un momento para poner en común un montón de cosas que creo que le hace bien a la sociedad también charlar de este tipo de temas. Por supuesto. Creo que deberíamos comenzar recordando lo que Pedro Rodríguez y Esteban Corrales, representantes de la Coordinadora de Ollas Populares, dijeron en el programa y luego preguntarte cuál es tu posición. Lo que bajó de insumo fue el año pasado. El año pasado Uruguay Adelante tomó una decisión arbitraria, de la cual no fue consultada por parte de la Coordinadora, que nos bajó los insumos porque supuestamente se habían bajado unas cuantas ollas. Ellos hablaban de 30, 40 ollas. En realidad, las que se bajaron fueron 5 o 6 del cerro. Y con eso les dio argumento para bajarnos los insumos. Y nos bajó drásticamente los insumos. Y a partir de julio del año pasado, nosotros estamos recibiendo una cantidad de insumos que andan más o menos aproximadamente en las 15 toneladas de insumos. Pero lo que pasa es que... ¿Y antes cuánto? O sea, ¿cuánto? Nos recibíamos unas 20 toneladas más o menos. ¿Para cuánta gente alcanza esto que recibe? Y bueno, nosotros la dividimos entre todas las redes. Después de cuánto da, hacemos lo que podemos. Habíamos hecho un cálculo que lo que entraba por el Estado no cubría un 30% de la demanda de las ollas populares. Cuando se dice la cifra de 15 toneladas, parece mucha cosa. En realidad, pero en realidad ya adentro, ¿qué hay? Hay un montón de cosas que... O sea, hay 4.000 kilos de gallinas, ¿no? Gallinas que son gallinas chicas y gallinas grandes. Esas gallinas chicas son como palomas, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Esas gallinas llevan mucho tiempo cocinarlas. Entonces, la gente gasta mucha energía en cocinar esas gallinas y después hay que desmenuzarlas entre el cuero, los huesos. Y lo que se desperdicia queda nada. Quedan 250 gramos por cada gallina de carne. Y eso es lo que se le pone a los guisos. Después, con respecto al tema de los insumos, nosotros... Por ejemplo, Uruguay Adelante nos está entregando un arroz con el que nosotros no estamos de acuerdo. Es un arroz medio grano que ninguna olla lo quiere, pero que ellos siguen insistiendo con que lo mandan. Porque es una cuestión económica. Al principio, se presentó la opción Uruguay Adelante como una opción de eficacia y eficiencia y, sin embargo, la logística la teníamos que poner nosotros. O sea, las ollas populares teníamos que pagar fletes, camiones, traslados para poder llevar las cosas desde el depósito de Uruguay Adelante a otro depósito para ahí fraccionarlas a las ollas. Rodríguez vino con el arroz, que no sé si es de medio grano, ¿no? Petes, perdón. Perdón. Y también con las gallinas. Y sí, porque me parece que está bueno empezar a también mostrar... ¿Cuál es el tema de fondo? Que muchas veces hay que ser responsable en el uso del lenguaje. Me parece que cuando uno agarra y dice que, por ejemplo, damos arroz de medio grano, como por ejemplo lo que dice Pedro, que fue una de las diferencias fundamentales dentro de lo que le plantee, porque le mandé un mensaje especialmente a él. Después de que dijo esto, porque vos lo viste. Exactamente. Entonces, en ese tipo de cosas tenemos que ser muy responsables los que estamos en alguna posición de referencia. ¿El arroz es ese que está ahí? El arroz es este que está acá y no es de medio grano. Y el tema de hablar del arroz de medio grano en la concepción general de la población es estar hablando de arroz de perros, que es comida para animales. Nosotros estamos dando un arroz de grano entero. Y lo otro que él habla es del tema de que nos han pedido un montón de veces de que quieren cocinar con arroz parboil. El arroz parboil, estamos hablando de que sale, al margen de que sale, 8 pesos más por kilo, y nosotros compramos 9.000 kilos semanales, lo cual implica un gasto sustancial, semanal y obviamente mensual. Está en la diferencia nutricional, pierde almidón. Y nosotros queremos que la canasta que entregamos esté lo más completa posible. Entonces, entiendo, porque es una charla que hemos tenido con los cocineros de olla, pero así como tenemos el planteamiento de ellos, también hemos tenido otras charlas al respecto cuando, por ejemplo, se habló de cambiar los fideos y los cambiamos. Entonces, eso de que no se hace recibo a ninguna crítica o a ninguna sugerencia, no lo hemos podido llevar a... o sea, no tiene correlación con la realidad. Ese tipo de detalles me parece que es clave a la hora de hablar esto. Nosotros tenemos un diálogo con la coordinadora, que después tenemos que tomar la decisión nosotros totalmente, porque nosotros fuimos los que nos acercamos al gobierno, y ahí es donde me parece que también está uno de los puntos fundamentales. El gobierno para nosotros es un aliado en el combate a las consecuencias que trajo el COVID. Pero que también, como decía Pedro, esto viene de antes. Y acá hay problemas estructurales y hay problemas que son multidimensionales. Entonces, hay coincidencias con lo que plantean. Tanto con que esto viene de antes y que tiene otras razones, además de la pandemia, de que obviamente la pandemia acentúa la situación, y el que se haya dado de baja la emergencia sanitaria, no da por terminada la emergencia alimentaria, o lo que podemos llegar a catalogar como emergencia social. Son dos frentes diferentes. ¿Se bajó de 15 a 20 toneladas la cantidad de comida que se les da? No, se bajó de 24 a 19. Bueno, hay una diferencia sustancial que es que además el cálculo se hizo con ellos por las ollas que pasaban de uno al otro, que eso también nos ha pasado, han pasado ollas de la coordinadora hacia Uruguay adelante, y se hizo el cálculo de cuánto teníamos que pasar de insumos desde lo que era lo que se destina indirectamente a las ollas, que es la coordinadora, hacia lo que se destina directamente, que es lo que es Uruguay adelante. Entonces, perdón, pero esa correlación hace que no haya bajado lo que recibe cada una de las ollas? No, ahí nosotros lo que hicimos fue el cambio, digamos, dentro de lo que son los datos que nosotros manejamos, directo. Ahora, nosotros manejamos datos que quedan dentro de una nebulosa. Todo lo que es coordinadora popular solidaria, en cuanto a datos y a poder comprobar efectivamente que, por ejemplo, ellos tienen 143 ollas, nosotros no podemos comprobarlo fehacientemente, porque parte de nuestro acuerdo fue que nosotros les dábamos la derecha en el control interno de ellos y no hacíamos registro como nosotros sí hacemos de las que están dentro de Uruguay adelante. Por poner un caso, dentro de Uruguay adelante, o sea, de lo que es la entrega directa, se han bajado 150 ollas y han subido 111. Entonces, han habido bajas y subidas. Es una dinámica constante donde esto va y viene en función de lo que el barrio y la comunidad puede dar. Entonces, para nosotros hablar de que desde agosto del año pasado a hoy estamos en un número rígido de 143 ollas, barra merenderos, o como nosotros le llamamos, emprendimientos, no podemos realmente y fehacientemente comprobar que esos datos son reales, sobre todo porque, digamos, de nuestro lado del mostrador, los datos cambian todos los días. Ahora, en esa cantidad de comida que bajaron de 24 a 19 en la coordinadora, en el total de las toneladas que viene comprando Uruguay adelante para todo el sistema, ¿cómo ha variado? ¿En cuánto está ahora? Estamos en entre 60 y 70 toneladas semanales es lo que compra Uruguay adelante. ¿Y ese diagnóstico que hace la coordinadora de que están aumentando la necesidad y la cantidad de porciones diarias que se sirven? ¿Ustedes tienen la misma impresión o ha variado para ustedes? No. A ver, hay casos puntuales donde sí han crecido. Es más, tenemos un caso puntual de una olla que hoy por hoy tiene 500 porciones diarias, lo cual es un montón y son cifras que teníamos en julio, agosto de 2020, no de 2021, o sea, del peor momento, pero también tiene un correlato con que se han bajado ollas que son cercanas. Entonces, hay una migración dentro de lo que es la población que asiste a estas ollas. En general, nuestros números lo que indican es que bajamos, por ejemplo, en un 26%, casi 27, lo que es la cantidad de porciones que se entregan directamente desde Uruguay adelante, y en un 17% la cantidad de emprendimientos. Esto implica que en un promedio nosotros hemos logrado equiparar la suba de precios con la baja de la cantidad de gente. Nosotros hasta el día de hoy no hemos dejado a nadie sin comida y hemos mantenido los niveles que entregamos. Nosotros tenemos un estándar de un plato que, por ejemplo, vamos a poner el caso, Nico tiene una olla que tiene 200 personas tres veces por semana. A Nico le vamos a entregar para 600 porciones. Si Nacho tiene una olla que maneja 500 personas cuatro veces por semana, le vamos a entregar para 2.000 porciones. Ahí es donde nosotros tratamos de hacer un reparto lo más equitativo posible, que obviamente tiene errores de redondeo por la cantidad de insumos que manejamos y por los montos que estamos manipulando. Pero a la hora de hablar también de montos, cuando se habla de que hay un ambiente turbio alrededor del uso del dinero de Uruguay adelante, nosotros pasamos una auditoría doble cada dos meses. O sea, desde marzo de 2021 hasta hoy que estamos cerrando abril, ya vamos casi que por la sexta auditoría. ¿Qué la hace? ¿Quién? La hace primero el Mides y después el Ministerio de Economía y Finanzas. Si nosotros no pasamos esas dos auditorías, nosotros no tenemos el dinero siguiente. Entonces, tan mal no estamos haciendo las cosas, o sea, tan desastroso no está. Y además, lo otro es que en todo momento nosotros abrimos la cancha para que quien fuera nos trajera mejores productos o mejor precio y que nosotros pudiéramos incluirlos dentro de nuestra canasta. Ahí es donde entra la discusión de la salsa de tomate y la lenteja. Si nosotros tenemos, por ejemplo, y lo hablamos con varios nutricionistas, la salsa de tomate, nosotros la suplimos en cuanto a sabor con los condimentos, que era lo que hablaban el otro día. Los condimentos, que es más, fue algo que ellos bajaron en cuanto a la cantidad que nos solicitaron y eso lo reagruparon en otros insumos. Nos pidieron, por ejemplo, bajar la cantidad de adobo y subir la cantidad de fideos. Nos pareció perfecto y lo hicimos. Ese tipo de cosas se han hecho en todo este tiempo. ¿Son siempre los mismos proveedores o van cambiando? En función de las necesidades y de las ofertas del mercado, que eso también es un poco de lo que nos permite el trabajar dentro del derecho privado. Por poner un ejemplo, Paula es productora de zapallos, que nos ha pasado. Y nos dice, tengo un excedente de 5 toneladas de zapallos, pero quedan acá en la puerta y se los dono. Nosotros lo que decimos es, bueno, Paula, hablá con la gente con la cual vos empaquetás esos zapallos, los ponemos arriba de un camión y te los compramos para pagar la cadena que lleve eso desde el productor hasta Uruguay adelante. Ahora, ese valor es mucho menor que el valor, digamos, del momento de mercado. Y nosotros podemos hacer frente a ese tipo de ofertas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente buscando precios. Y tenemos, digamos, hoy por hoy también somos buscados por los proveedores. ¿Por qué? Porque saben que manejamos un dinero muy importante y que ese dinero, nosotros lo que hemos tratado en todo momento ha sido de usar estrategias del mundo empresarial con un fin social. O sea, si bien en algunos puntos hemos tenido algún retraso en cuanto a algún pago, nunca hemos pasado, por ejemplo, los 15 días en retrasar un pago. Nosotros tratamos de pagar por anticipado en un mercado que en general paga 30 y 60 días, lo cual nos permite en general acceder a muchos mejores precios. Santiago, ¿cómo funciona la logística de los alimentos? Esto es algo que también mencionaban de la coordinadora la semana pasada, que está todo centralizado en un lugar y tienen que ellos ir a buscarlo y después distribuirlo. ¿Esto funciona así? Bien, funciona así para todos. O sea, no solamente para ellos, que ellos representan el 37% de las ollas que asiste Uruguay adelante. Que eso también está bueno decirlo. Cuando hay gente que asume la representatividad del todo, pero ni siquiera llega al 40% del volumen de ese universo, también tenemos que poner eso arriba de la mesa. Nosotros tenemos un universo que está repartido más o menos en un 63-37. Entonces, ese... ¿Son de ustedes? De entrega directa. De entrega directa. De Uruguay adelante. Hay una tercera opción, digamos. La tercera opción es el plan ABC de la Intendencia. Ajá. Exacto. Que el plan ABC tiene unas 50 ollas barra merenderos. ¿Y ustedes también les dan los alimentos? Nosotros tenemos 100 compartidas con la Intendencia y tenemos 50 que los asiste estrictamente la Intendencia. Y eso va también en la libertad que nosotros tratamos de promover de parte de quienes están al frente de esto, que son los referentes. Nuestro trabajo es en el día a día con el referente. ¿Por qué sobre todo? Porque nosotros apuntamos a que, como dijo Esteban el otro día acá, que esto es una solución precaria y temporal. Entonces, que como tal, sea temporal y que cuanto antes podamos, demos de baja este tipo de emprendimientos, pero que se transformen en otros. Uruguay adelante está trabajando ya desde el año pasado en, por ejemplo, capacitaciones gastronómicas o en capacitaciones en emprendimientos. Hoy por hoy estamos trabajando ya con el Ministerio de Educación y Cultura para hacer un plan conjunto de acción dentro de 12 merenderos dentro de los que estamos en contacto directo. Esos son otros convenios que tienen con el gobierno. Lo estamos generando en este momento y no solamente con el gobierno, digamos, como convenios firmados, sino como también participación de las partes como organizaciones que encuentran un punto común. Por poner un ejemplo, el año pasado dimos el puntapié a lo que fue la ludoteca itinerante. Pero la ludoteca itinerante es la excusa de juntarnos en el barrio para jugar y compartir, pero además le damos la entrada también al móvil de ACE. Entonces, llegamos con vacunadores, con médicos de medicina general, con pediatras. Después viene el plan de salud bucal, el que empezó con María Auxiliadora, que hoy por hoy tiene a Pillo Cepillo como parte, digamos, representante. Caemos con Pillo Cepillo al barrio y hablamos de salud bucal. Y hoy por hoy es un personaje que en los barrios se lleva puesto todo. Es genial. Y tenemos ese tipo de trato que nos permite esto u otro. La comida está siendo el vehículo para llevar otras cosas al barrio. Y sobre todo, para darle acceso a gente que en general no tiene a lo que son los servicios. Servicios ya sea que son de parte del Estado o que son de parte de otras organizaciones. Por ejemplo, a través de ACE y del trabajo fluido que tenemos con Ignacio Acione, que es el director de Salud Infantil, ahora estamos trabajando en lo que es un plan conjunto con UNICEF para poder trabajar dentro de los barrios en lo que es lactancia materna y en alimentación saludable. ¿Eso qué es lo que nos dio el camino de entrada? El alimento a través de la olla. Pero ojalá que el día de mañana, y ese día de mañana sea cuanto antes, esto pase a ser un club de lectura, un centro de apoyo educativo, un espacio donde los burices se junten de repente porque quieren y no porque necesitan. A eso es a lo que apuntamos desde Uruguay adelante. Ahora volvemos sobre eso, porque me interesa esa avanzada sobre otras. De alguna forma, ustedes están llevando adelante políticas públicas que habitualmente las hacían Mies o con ONGs que estaban especializadas en determinados temas. Y ustedes aparecieron como un actor nuevo que tenían esa posibilidad y ese músculo para generar la logística, para resolver ese problema. Por lo menos eso fue lo que entendió el Mides, fue una propuesta que ustedes hicieron. Pero ahora empiezan también a desarrollar otro tipo de bajada a territorio de las políticas públicas que debería realizar el Mides. Y entonces eso, ¿a quién está determinando las políticas públicas? ¿Ustedes le llevan un pool de propuestas y de herramientas para trabajar en territorio y el Mides las va tomando o las va definiendo el Mides y ustedes las ejecutan? ¿Cómo se da esa asignación? Eso, digamos, la propuesta sale de nosotros y en función de que nosotros llevamos en general propuestas que salen de la gente. Los referentes son nuestro puntal en esto. Son la clave, que son los que le ponen el hombro al barrio. Nosotros no llegamos en un rol de, acá venimos nosotros los salvadores, te vamos a dar la comida y acá tienen que venir todos a darle alabanza a Uruguay adelante. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que la comida llega de Uruguay adelante. Porque nosotros no hacemos proselitismo. Así como no lo hicimos en su momento con innumerables agresiones que recibimos y no salimos a defendernos. En general tratamos de ir por un camino que es el del perfil bajo. Ahora, cuando llegan a otro punto, ahí es donde salimos a defender lo que estamos haciendo. Y en este tipo de cosas no es que el gobierno nos baja línea. Nosotros vamos a buscar al gobierno porque, por poner un ejemplo, había una Uriza de seis años en determinado asentamiento, para no estigmatizar y poner uno arriba de la mesa, que hacía cuatro años que no tenía un control médico. Y la clínica estaba a seis cuadras. Pero hay lugares donde seis cuadras es muy lejos. Entonces, yo entiendo que hay una política de descentralización y en eso nosotros estamos tratando de articular además en lo que es gobierno nacional y gobiernos departamentales. Tenemos muy buen relacionamiento, por ejemplo, con el equipo de Mercedes Clara. Hemos logrado trabajar en conjunto para poder poner en común un montón de información. Hemos trabajado en conjunto con los equipos de Yamandu Orsi. Trabajamos en conjunto también con los equipos de la Intendencia de San José. Y así como trabajamos con ellos dentro del marco de lo que representa el acuerdo con el Mides, tenemos otros convenios de palabra donde nosotros también estamos trabajando en Florida, en 33, en Cerro Largo, en Colonia, en Soriano, en Río Negro. Entonces, cuando se habla de que nosotros somos una organización oscura o que los fondos no se sabe a dónde van, está todo arriba de la mesa. Y además, nosotros invitamos a todos a que vengan a Uruguay adelante. A cada uno que hizo una crítica pública de que Uruguay adelante hacía o de determinada forma o de otra algo, nosotros lo invitamos a venir y lo invitamos a mostrarle los papeles. Nadie ha venido. Esteban es uno de ellos. Pedro sí. Pedro ha venido incontables veces a Uruguay adelante. A Esteban, desde una conferencia que tuvimos en conjunto el año pasado, que fue la primera vez que pude tener un intercambio, que era de la Facultad de Ciencias Sociales, ahí le hice la invitación pública a que concurra a Uruguay adelante. Y vamos a llegar al año y no ha ido nunca. Me quedó una duda respecto a los números, porque cuando estuvieron aquí desde la coordinadora hablaban de que solo el 30% de los alimentos son entregados por Uruguay adelante, vos explicabas que en función de la cantidad de porciones que se deben servir, en función de las que tienen cada olla, ustedes te entregan un número concreto que está predefinido. Ahí, ¿cierran los números para ustedes de la coordinadora o hay un problema con la receta y cuánto distribuyen ustedes por porción? Ahí el primer problema es con lo abierta que queda la frase. Los insumos del Estado y de Uruguay adelante no cubren el 30% de la necesidad de las ollas. Esto implica que no cubren el 30% y sí el 70% o no cubren ni siquiera el 30%. ¿Me explico? Ahí es donde está el tema. Nosotros, por lo que tenemos con nuestro universo directo y que tenemos un feedback bastante fluido porque los vemos toda la semana, tenemos sí algunos pedidos de tener más insumos en los cuales se los visita, se ve la realidad del día a día y se les ha dado más insumos. Así como hay un montón que han ido a la baja. Entonces, el tema este de que se necesitan más insumos, la realidad es que nosotros necesitamos comprobarlo. Necesitamos comprobarlo para poder hacer, por lo menos, un pedido conjunto. Porque cuando a Ray puse el cheque en blanco arriba de la mesa, de hacer un pedido conjunto, confiando en la palabra de ellos, no me lo firmaron. ¿Por qué? Porque nosotros éramos el representante del gobierno y el gobierno es el enemigo. Y eso es explícito. ¿Explícito? El boca de ellos. De esa manera. Varias veces. De la coordinadora. De parte de la coordinadora, el enemigo es el gobierno. Y Uruguay adelante es el representante del gobierno. Por lo tanto, somos el puchimbol al cual toca pegarle para llegar al gobierno. Todas estas críticas, ustedes las marcan en esto, digamos, en una guerra contra el gobierno en la cual ustedes son el puchimbol. Que hay críticas válidas, han habido. Y somos receptivos frente a ese tipo de críticas. Las hemos tenido varias veces. Como por ejemplo, cuando hubo problema con el tema de la entrega de la gallina. Que nosotros subimos determinada cantidad de fundas de gallina que habían tenido un problema con secreción de bilis. Lo primero que planteamos fue retirarlas. A todo el mundo se le plantea, primero, que firman lo que se lleva. No hay nadie que se lleve algo sin verlo. Pongamos el caso de las gallinas que se entregan congeladas y puede llegar a pasar algo después. Lo signo es que están ahí, ¿no? Frente a todo el mundo, ese tipo de situaciones tiene cambio instantáneo. Ahora, Santiago, el tema de las gallinas no es nuevo. O sea, lo comentaron de la coordinadora la semana pasada acá. Pero también el año pasado hubo críticas sobre la delgadez de las gallinas. En ese momento, y me acuerdo, ahora estaba repasando, Labat, exdirector del MIDE, señalaba ese tema. Y aparte también se cuestionaba el tema de los trabajos voluntarios, que había abusos del trabajador voluntario o que no se cumplían con las reglamentaciones, con los derechos de esos trabajadores. Y también se cuestionaba mucho esto que mencionabas vos, el vínculo de Uruguay adelante con el gobierno sin haber sido una fundación con experiencia en este tipo de actividades o de asistencias sociales, ¿no? Bien. ¿Qué responden ustedes para ir cerrando? Vamos por partes. Sí. Bien. Tema de la gallina, lo primero. La gallina, mientras que no apareció la grande, ¿sí? Existía solamente la liviana. La liviana, la unión... Mostrala, si eres ya que... ¿Esta es la que sirven ahora? La unión de fasoneros, ¿sí? Donó esta otra, la liviana, durante tres meses, 12 toneladas de gallina por semana. Eso implicaba que prácticamente la única proteína que estaba en las ollas era la de esta gallina. A mí, particularmente, se me echa de la coordinadora, yo era parte de la coordinadora, porque estaba representando algunas ollas dentro de las que estábamos trabajando y estaba tratando de hacer el primer informe para hacer una solicitud de recursos al gobierno y se me expulsa por tratar de conseguir estos datos de la coordinadora. Yo era parte de la coordinadora de Villa Española. Y se me expulsa justamente por tratar de conseguir esos datos. Las ollas de la coordinadora de Villa Española, como tantas otras, agarraba y me pedía por atrás, por fuera de lo que era la directiva de la coordinadora, el acceso a la gallina. Entonces, esta gallina en su momento era oro. Después, aparece esta otra, por suerte, por el buen relacionamiento que tenemos con fasoneros, con los distintos avícolas. Esa es una gallina que estaba destinada enteramente a exportación. Ellos agarran, ponen arriba de la mesa la posibilidad de dejar de lado ganancia en el exterior por abastecer el circuito que nosotros tenemos. Entonces, nosotros pasamos a tener una gallina claramente mucho mejor. Ahora, el volumen que nosotros necesitamos es tan grande que toda la gallina de esta termina en Uruguay adelante, pero no es suficiente. Y lo completamos con la otra. Ahora, esta otra se completa en kilos. Y entiendo, sí, que el aprovechamiento es menor, porque la carcasa es la misma y la cantidad de carne baja de una a la otra. El aprovechamiento es menor, pero el precio también es menor. Nosotros, en eso, es donde podemos equiparar y sumar en cantidad de kilos, dejándolos prácticamente empatados uno con otro. Una de estas se equivale a tres de la otra. Entonces, sí, entiendo de que hay un menor aprovechamiento. Ahora, no es ese aprovechamiento de 200 gramos del cual se habla, por poner un ejemplo. Santiago, perdóname, porque tenemos que cerrar y no quiero dejar de preguntarte esto, porque es importante para saberlo. Las cifras de pobreza indican que la alimentación en ollas va a seguir. ¿Hasta cuándo tienen convenio? ¿Hasta cuándo pueden asistir? Nosotros tenemos firmado, hoy por hoy, hasta fin de abril. Está hablado, sí, para poder continuar dentro de lo que es este marco, en principio hasta fin de septiembre. Nosotros queremos ir mutando cuanto antes a lo que es el extra olla, a lo que es estos programas de ayuda a merenderos, a lo que es las capacitaciones, a lo que es poder trabajar pensando en el día después de, y no tanto en la asistencia estrictamente a través de la comida. Ahora, mientras que sea necesario, nosotros vamos a seguir haciendo la solicitud. Entendemos que ha bajado la necesidad, pero todavía es un montón. Pero son miles y miles de personas. Eso mismo. Estamos hablando de que hoy por hoy, por ejemplo, estamos en un entorno de unas 40.000 personas, de lo que es el universo directo de Uruguay Adelante. Suponiendo que el universo indirecto, donde prácticamente la mitad de ollas representa a la coordinadora, estamos hablando de que serían unas 20. Entonces, Uruguay Adelante asiste directa e indirectamente a 60.000 personas. Hablar de que estamos en buenos números, estaríamos totalmente equivocados y totalmente desnorteados. Son unos números que nos preocupan mucho, pero que también tienen que ir de la mano de empezar a dar otra discusión. Y que es la que nosotros estamos tratando de dar desde hace rato. Acá hay una pobreza estructural. Acá hay gente que no le interesan los planes con los que les cae el gobierno y los planes con los que les caemos nosotros. Entonces, tenemos que seguir buscando la forma. ¿Y cuál es la forma? Trabajando juntos. La forma no es unos contra otros. Porque acá se ve esto como un juego de suma cero. Nosotros lo vemos como un ganar-ganar. Si nosotros nos juntamos y realmente sumamos fuerzas, esto es un trabajo que tiene que dar rédito positivo. A propósito de sumar fuerzas en breve, porque comentaste algo al pasar y no me quedó el todo claro. Ustedes le ofrecieron a la coordinadora hacer un pedido al gobierno para aumentar el presupuesto destinado a Ollas y desde la coordinadora se negaron a suscribir con ustedes ese pedido. Exacto. El año pasado, antes de la renovación final, de finales del año pasado, nos juntamos con la coordinadora, tuvimos una reunión en conjunto y les dije, yo firmo acá lo que Uruguay Adelante avala que es necesario. Pongan ustedes al lado lo que ustedes avalan. Era sobre todo lentejas y salsa de tomate. Lo firmamos juntos. Me dijeron que no podían. Que con Uruguay Adelante no podían firmar nada. Entonces, ¿cómo me paro después a ver agresiones y acusaciones como las que están planteando? ¿Cuál es el fin de estas acusaciones? Yo no lo sé, pero me queda la sospecha de que claramente el fin no es conseguir la comida. Porque si el fin es conseguir la comida, qué mejor que juntarnos los dos actores más importantes, hacer un pedido conjunto, porque ahí es donde a nosotros se nos pone en el mostrador del gobierno. Nosotros trabajamos en conjunto con el gobierno, pero no somos el gobierno. Entonces, si nosotros no empezamos a trabajar juntos, los que tenemos que tratar de avanzar para hacer un cambio, es imposible. Lamentablemente, con quienes más eco hemos tenido, es con el gobierno. ¿Por qué lamentablemente? Porque nos encantaría también tener eco con un montón de otras organizaciones. Nosotros apuntamos al trabajo con otras organizaciones y la articulación es más. En esta mesa tenemos a una estrella de uno de los proyectos articulados por Uruguay Adelante. El año pasado hicimos una campaña en conjunto con otras organizaciones promoviendo el hablar del tema del suicidio y Leo fue parte de esa campaña. Y Uruguay Adelante estuvo dentro de eso. A través de Santiago Itabén, que era parte en ese momento del directorio de Uruguay Adelante, y ese tipo de acciones que nosotros hemos ido desarrollando, no siempre son sacando la bandera de Uruguay Adelante a los cuatro vientos. Pero sin lugar a dudas que estamos trabajando. Si no, no tendríamos 70 inscriptos para un consultorio jurídico que empiece a trabajar este sábado. 70 inscriptos para un consultorio jurídico. Y vamos por el consultorio psicológico, porque consideramos que este tipo de cosas se tienen que hablar. La salud mental se tiene que hablar. Tema para futuras entrevistas. Santiago Pérez, fundador de Uruguay Adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas jornadas.